Buenos días, mirad, hoy tenemos bombas, bombas picantes, ¿vale?, de pollo. Bueno, pues como veis, hay de tres maneras diferentes, aquí hay un poquito de ketchup, un poquito de mayonesa, para mojar, el que quiera, en fin, esto es un entrante, un pica pica, para el vermouth, como tapa, bueno, como queráis, están buenísimas, ¿vale?, avesoras, vamos, en fin, cuando os apetezca. Venga, os dejo los ingredientes hasta ahora. Bueno, aquí, aquí estoy, ¿vale?, mirad, patatas, las he cocido hervidas, ya, ahí, peladas y cortadas, mirad, a trozos más o menos así. Venga, hay 650 gramos de patatas, le pondremos un huevo entero y una yema, al puré, y una nuez de mantequilla, ¿vale?, luego, al servido con sal, ¿eh?, que no lo he dicho. Para el relleno, 200 gramos de carne picada, esta es de pollo, de cebolla hay 125 gramos, todos los vegetales cortadlos pequeños, ¿vale?, porque van a ir dentro. De pimientos hay 140, 140 gramos de pimiento de los dos, tomate también cortado un chiquitín, ¿veis?, 150 gramos, le pondremos tomillo, pimienta, cayena de la molida, ¿eh?, sal y aceite de oliva, ¿vale?, y la mantequilla. Venga, pues ahora voy a chafar las patatas y os lo enseño hasta ahora. Bueno, ya lo he chafado, ¿veis?, lo he chafado con un tenedor, no tengo prensa patatas, ¿vale?, bueno, ahora echaremos el huevo y la yema, ahí, vale, y la mantequilla. Venga, lo muevas muy bien. Venga, integrarlo bien, ¿eh?, bueno, ¿veis?, cómo ha quedado, ahora lo reservamos, ¿vale?, mientras hacemos el relleno. Pongo la soltera al fuego y os lo sigo enseñando. Bueno, el aceite está caliente. Vamos a ponerle la cebolla. y vamos a ponerle la cebolla. Ahí. Y los pimientas, ¿vale? Venga. Así, muy bien. Pondremos sal. No muncha, luego lo probaremos, ¿vale? Cayena. Un poco. Tomillo. Mirad, la base del tapón, ¿vale? Un poquito. Perdona, se me ha secado la garganta. Y un poquito de pimienta. ¿Verdad? No mucha. Ahí. Ya está. Ahora lo movemos. Y esperamos que se haga, ¿vale? que se sofría al dente. Porque hay que freír la carne y el tomate. Bueno, pues ahora lo dejamos ahí. Venga, hasta ahora. Bueno. Han pasado seis o siete minutos, ¿vale? Ahora le vamos a poner la carne. Ahí. Mientras se fríe, la iremos despegando. Bueno, así hasta que esté frita, ¿vale? Venga, os la enseño. Bueno, la carne ya está suelta. ¿La veis? ¿Cómo está? Ahora le vamos a poner el tomate. Venga, y esperaremos que se haga, ¿vale? Se tiene que quedar seco el relleno. O sea que... Venga. De ella. Le costará unos minutos, ¿eh? No mucho. Bueno. Ahora vengo. Bueno, ya he apagado el fuego. ¿Vale? Mirad cómo está. Si veis, no tiene nada de caldo. ¿Vale? Bueno. Ahora vamos a formar las bombas. Venga, que os lo enseño. Bueno. Bueno, pues vamos a empezar a rebozarlas. ¿Vale? Venga. Ahora, cogemos puré. Así. Hacemos un agujero en el medio. Cogemos la carne. Y ahora con cuidado, porque el puré está tierno, ¿eh? Con cuidadito, lo intentamos tapar, ¿vale? Formar una bola. Así. Si os hace falta un poquito más de puré, le ponéis, ¿eh? Venga. Así. Bueno. Ahora la envolvéis como si fuera una bola. Y la llevamos a la harina. Así. Sacudir la harina. Al huevo. Ahí. Y al pan rallado. Venga. Así. Y aquí con el pan rallado. Y acabáis. De tal forma. De tal forma. ¿Vale? Venga. Así. Bueno. Así las haremos todas. ¿Vale? Venga. Que os enseño ya cuando las tenga todas liadas. Mirad. Han salido 15. Con esas cantidades. ¿Vale? Ya le he puesto la sartén al fuego. Con aceite. Y las voy a freír. Venga. Que os lo enseño. Bueno. El aceite ya está. ¿Vale? Vamos a ir friéndolas. Venga. Voy a freír de tres en tres. ¿Veis? No quiero freír muchas bebés. Dejadlas doraditas, eh. Ya os enseñaré las mías. Hasta ahora. Mirad. Las he girado. ¿Veis que doraditas que están? Pues así por los dos lados. ¿Vale? Bueno. Cuando estén. Veis. Yo las he puesto. En un plato con papel de cocina. ¿Vale? Para que saque todo el aceite y el restante. Venga. Que sigo. Bueno. Ya están citas. Venga. Mirad. Aquí solas. En un bol. Aquí con tomatito. Y olivas negras. Y aquí con camas de lechuga. Bueno. Y una flor de tomate. ¿Vale? Mayonesa. Y ketchup. Si queréis. ¿Eh? Si no. Nada. Bueno. Si os ha gustado la receta. Darme un like. Suscribiros. Y activar la campanita. Sobre todo. ¿Vale? Venga. Buen provecho. Y un besito muy fuerte. Sí. Sí. Ya está.